Música Música ¡El luchadito! ¡El luchadito! ¡Júben su unidad! ¡Salud! ¡Ole! ¡Hey! ¡Aquí, para allá! ¡Hey! ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Para allá, para acá! ¡Hey! ¡Ven a gozar el cojito! ¡Jampo! ¡Jampo! ¡Legro, tibana! ¡Legro, tibana! ¡Legro, tibana! ¡Nos vemos lo mejor! ¡Nos vemos lo mejor! ¡Nos vemos unidad! ¡Hey! ¡Hey! ¡Legro, tibana! ¡Legro, tibana! ¡Legro, tibana! ¡Legro, tibana! ¡Somos lo mejor! ¡Somos lo mejor! ¡Nos vemos unidad! ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!